Os he preguntado por el líder de la oposición, ¿qué os parece la política del gobierno al respecto? Porque, no sé si recordáis, obviamente sí, 2018, gobierno recién llegado, esa política de brazos abiertos, nunca mejor dicho con el Aquarius, con aquel barco, y ahora las devoluciones en caliente. Bueno, parece que el viaje ha sido bastante intenso en ese sentido, por denominarlo de alguna manera, del gobierno. ¿Cómo valoras esa política migratoria, Óscar? Bueno, cuando se hacen políticas electoralistas es lo que ocurre, ¿no? Se adaptan a las situaciones y concretamente en ese momento, pues el Aquarius tenía un problema, tenía que desembarcar a unas personas, no había puerto para desembarcarlos, y el gobierno español utilizó un criterio, no sé cuál, en el que le ofreció la llegada, ¿no? Todo esto se politiza y, como os decía al principio, si le damos capas de política a una situación concreta que desvía de la realidad, o sea, estamos diciendo que los dejamos morir, dejamos morir a la gente en el mar, disolvemos el alamento marítimo español, disolvemos a los guardacostas de todo el mundo, disolvemos los convenios internacionales, disolvemos los derechos humanos, disolvemos la ley del mar, el derecho marítimo internacional, porque si no, si hay que hacer lo que dice, lo que decía la oposición en este momento, en este vídeo, habría que disolver todo eso, ¿no? O sea, pero si hemos firmado todos esos acuerdos y nos responsabilizamos de cumplirlos, pues evidentemente que tenemos que poner los medios adecuados para hacerlo, ¿no? Y si la administración no lo hace, pues lo harán en las organizaciones humanitarias, que es lo que está pasando, ¿no? Y respecto al efecto llamada, bueno, la gente cuando se lanza al mar a morir, es porque no tiene vida en tierra, o sea, independientemente de quien haya en el mar, el mar es una extensión muy grande, ¿no? Estamos hablando de medio millón de kilómetros cuadrados en la zona del Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, encontrar a alguien allí es como una aguja en un pajar, y las políticas, no solamente la española, sino la política europea, es política de fortaleza, es militarizar fronteras, cerrar muros, subir las vallas, y que se disuadan muriendo en el mar, porque es una inacción deliberada, por lo tanto, dejar solos a España, a Grecia y a Italia delante de la presión migratoria, que la mayoría de estas personas que llegan a estos países no quieren quedarse en estos países, sino quieren proseguir su viaje, o sea, que es una insolidaridad europea, ¿no? Bloquear y que cada uno asuma las llegadas, como está pasando ahora, como Italia tiene que asumir las suyas, España las que le tocan, y Grecia, pues las que vienen de Turquía, pues desgraciadamente eso es lo que tenemos, ¿no? Y hasta que esto no cambie...